Hola, ¿qué tal? Salud aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy tenemos las noticias del mes de abril Él se avecina cambios y bueno, a mí nos sorprende con que sí vamos a tener personaje desbloqueable este mes Años pasados no hemos tenido, así que muy bien Y también vamos a tener un nuevo personaje que todavía no va a ser desbloqueable, pero pronto lo será Pero bueno, primero empecemos con algunas cosas extras como la celebración del quinto aniversario del Twitter de Yu-Gi-Oh! De hecho, se me olvidó poner esto en las filtraciones, pero sí, para los que estuvieron en el directo cuando estábamos viendo por primera vez las filtraciones Habíamos visto esta funda y habíamos dicho, ¿de dónde va a salir esto? ¿Qué onda? ¿Qué es? Sí habíamos inferido que iba a ser parte de alguna celebración, pero como ya se venía la de 150 millones, pues dijimos, ¿qué onda? O sea, no creo que haya dos celebraciones Yo incluso mencioné, tal vez es el cumpleaños de Jaden o de Crowler, porque aparece Crowler, pero pues no Entonces, ahora sí ya sabemos, pueden conseguir esta funda, la verdad es que se ve chida Y también si quieren ver todas las filtraciones, como siempre, en el momento en que salen Les recomiendo mucho seguirme en el Twitch, links en la descripción Ahí casi siempre nos desvelamos cada vez que hay un mantenimiento para poder ver de primera mano las filtraciones Pero bueno, nos vamos a lo siguiente, que es cambios previos a ciertas cartas Como siempre, hay ciertas cartas que mencionan la Main Phase 2, entonces es imposible ponerlas en el juego Al menos que le hagan unos cambios La primera es Ayuda de Emergencia La cual, precisamente, dice activalo durante tu Main Phase 2 Y luego está exactamente lo que dice aquí, que es el texto de Dooling, supuestamente Invocar de modo especial desde tu cementerio un monstruo de nivel 4 Que fue destruido este turno por el efecto de una carta y mandada al cementerio Entonces, simplemente le quitaron de que tiene que ser activada en la Main Phase 2, porque no existe aquí Ahora, lo raro es que no dice alguna u otra forma de activarla Yo lo que hubiera puesto es, pues, que fuera de juego rápido y que dijera exactamente esto Pero bueno, pero pues, nunca han hecho eso, de cambiar el tipo de carta Entonces, aquí, si se queda exactamente así, como nada más Invocar de modo especial, si es que un monstruo se destruye Pues la única forma es que, en tu turno, no sé, uses traicionero O que te usen traicionero Y que puedas activar esta carta Haciéndola muy, muy, muy situacional La que veo que quedó prácticamente igual es esta carta No sé por qué dice que ya es el texto de Doolings Pero bueno, dice Ofrece esta carta boca arriba como sacrificio Para devolver a tu mano un monstruo destruido como resultado de una batalla Y mandado al cementerio durante ese turno Si fijan, es lo mismo que dice actualmente la carta Pero bueno, por suerte, este efecto es muy parecido a los otros efectos que ya han estado cambiando En donde si se sacrifica, pues prácticamente tiene que ser sí o sí durante la Main Phase 2 Aunque no lo diga explícitamente Y lo que han hecho con estas cartas es que pueden sacrificarse durante el final de la Battle Phase Prácticamente antes de lo que sería la Main Phase 2 Entonces tendremos que suponer que también va a ser así Lo único es que no sabemos dónde va a salir la doncea compasiva Pero sí ya sabemos dónde va a salir ayuda de emergencia Y es justamente cuando nos vamos a el se avecina cambios Primero que nada tenemos el anuncio de la Copa KC Ya sabemos que va a empezar desde el 5 de Abril y va a terminar hasta el día 17 Segunda fase, desde el día 15 hasta el 17 Y ya saben, en estos tiempos hay muchas gemas que conseguir Con tan solo 3 dólares al día conseguimos 50 gemitas Pero para también, como siempre, tenemos el Bingo Misiones de Guerra Turista En donde precisamente nos van a dar la nueva carta SR Ayuda de Emergencia, que ya vimos Entonces, aunque a muchos no nos gusta la Copa KC De todas maneras es una muy buena forma de conseguir gemitas Así que va muy bien Y también parece ser que durante este tiempo A mediados de Abril Un duelista legendario exclusivo de evento Aparecerá en el portal A Poria ya va a estar siempre en el portal También su habilidad de cielo, tierra y personas Todo lo podrás obtener ya con misiones permanentes Y también si necesitas farmear algo Lo vas a poder hacer Luego, tenemos crónicas de duelistas 5DS Los 3 emperadores de Gileaster Avanza por el mapa, más bien Para obtener la nueva carta UR Highlander Oscuro Puedes obtener a Poria Y la nueva habilidad de Primo Si desafías a los 3 emperadores de Gileaster Aquí supongo que se equivocaron Aquí supongo que más bien es Puedes obtener la nueva habilidad de A Poria y Primo Supongo que ambos van a compartir esa habilidad Ya que no tiene sentido de que nos den A Poria Si A Poria va a estar disponible siempre, ¿verdad? Pero bueno, si lo leemos en inglés Dice, puedes obtener a A Poria y Primos Nueva habilidad Ya cuando se traduce, se puede traducir así O como la nueva habilidad de Primo y A Poria Y bueno, la carta UR Highlander Oscuro Es un sincro 7 demonio Y lo que necesitas para hacerlo es Un monstruo cantante demonio Más uno, más monstruos de tipo demonio Que no sean cantantes Te necesitas puro demonio Y su efecto es Ningún jugador puede invocar por sincronía Va a ser un muy buen sincro para los eventos de Sincros precisamente, para los turbo duelos Y también, una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo que controle a tu adversario Que esté equipado con una carta de equipo Destruye todas las cartas de equipo Equipadas a ese monstruo Y si lo haces, inflige 400 daños a tu adversario Por cada carta destruida Seguramente esto va a ser partido a 200 Pero bueno, de todas maneras no es como que sea la gran cosa Pero bueno, el efecto bueno es que ningún jugador pueda hacer invocar sin así Vale, seguimos Circuito de misiones en curso Esto va a ir con las crónicas Completa misiones y corre por el circuito Te dan recompensas como gemas y cartas Es posible que aquí venga la otra carta de Maiden Luego tenemos finales de abril Aparece un nuevo personaje Un nuevo personaje aparece en el mundo de duelos Vénsela en un duelo Y consigue una carta nueva como recompensa Su frase es Acabaré con tus monstruos Ahora, no dice lo que habla Así que este es un durista rondante Simplemente No lo vamos a poder obtener De nuevo dice Vénsela Entonces ya estoy seguro que esto Ya es parte de las malas traducciones Ya siempre va a decir Vénsela Ahora, esta frase la verdad es que no nos dice absolutamente nada Pero es porque está en español En inglés ya se entiende un poquito mejor Que es Robaré tus monstruos Y ahora sí Eso nos limita más A qué personajes podrían ser Pero en japonés está aún más claro Ya que la frase es exactamente la misma Como lo dice Paradox Justamente cuando roba el Stardust a Yusei Dejándolo así muy en claro De que este va a ser nuestro personaje Entonces ya tenemos nuestro primer personaje de película Bueno, además de todos los de DSOD Estoy seguro que muchas personas ya estaban queriendo este personaje Todos los que le han invertido al deck de Malicioso Ya van a tener habilidades buenas para ellos Solo falta ver qué recompensas va a sacar este personaje Porque creo que todavía nos hace falta el Cyber Dragón Que si no mal recuerdo pues tienen los mismos efectos que los demás güeyes Que nada más puede ser invocado de cierta manera Y que tiene que haber el campo Entonces nada más es un beat de 4000 ataque Así que no lo veo tan guau Pero sí la podrían poner como SR de caja grande Seguimos Entonces Luego tenemos Obtener un nuevo duelista legendario Como dije, normalmente este mes es el mes en el que no tenemos ningún duelista Pero esta vez sí nos lo van a dar Es algo que presentía Si es que querían meter a los Fluffal Dentro de una caja grande Pero sí, es 100% seguro que es hora Ya que es la misma frase que dijo la otra vez El mes pasado Pero bueno, regresando al tema de que generalmente aquí no hay personaje Es posible que entonces el siguiente mes No tengamos personaje desbloqueable Que la siguiente minicaja ya no haya personaje Simplemente Pero bueno, ya con que la caja sea de Fluffa La caja grande Significa que podría ser un poco más poderosa Ojo, no confirma que sea meta Ya que muchas veces los metas salen en cajas pequeñas Pero bueno, vamos a ver qué tal Luego tenemos Investigaciones de misiones de Duel Links Trabaja con los jugadores Para completar misiones de investigación Y obtener recompensas Y listo Ahora sí terminamos con las noticias del mes Vale, no fue un mes tan malo Gracias a que aunque aún haya el anuncio de la copa que hace De todas maneras Con el hecho de que nos hayan puesto personajes desbloqueable Y además un nuevo personaje para hypearnos Ya con eso salvaron el mes Así que muy bien por parte de Konami Déjame ustedes qué opinan en los comentarios Por una parte eso era todo Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!